Fundamentalmente, las reglas del trabajo, las condiciones del trabajo, y dentro de la CGT, que lideraba Rubén Belich, el padre Escanse, nosotros por ello también en el sindicato de camioneros está muy vinculado a la actividad, por ello es que no solamente por los hidrocarburos, sino también por este principio de realidad económica que explicábamos recién, de que la arena es un accesorio que siga lo principal que es el hidrocarburo, y nosotros ahí necesitamos plantear una reforma, porque necesitamos fiscalizar de otra manera. Hemos tenido compañeros que por accidentes domésticos, que han perdido el riñón, otro que no ha podido seguir trabajando porque tuvo un problema en su columna vertebral, y te podría enumerar otros más. Entonces, digamos, la intención es tener más apertura en la fiscalización, no podemos competir con los poderes de policía de cada municipalidad, pero sí que nos permitan, ya que tenemos acceso a los yacimientos, poder ejercer nuestra propia fiscalización en complemento con el resto, la capacitación para que todos los chicos que se vayan anexando la actividad sepan realmente por dónde pasa la matriz, y bueno, el gran problema que tenemos ahora que nos une en el espanto es este asunto del impuesto a las ganancias. Aparte que fundamentalmente en el acompañamiento, también el compañero secretario general Gustavo Sol aclaró, nosotros venimos ya desde la primera audiencia pública en el 2014 en Catriel, donde nos tocó exponer con el compañero Raúl Vélich, Rubén Vélich, perdón, y no solamente ratificando ese compromiso de acompañamiento, sino esta apertura. Hoy ya estamos con otro tipo de situación, con universidades como la de Río Negro, donde Nalles ya tiene no solamente la Facultad de Ontología, sino también la Tecnicatura Superior en Mantenimiento Industrial, la Tecnicatura en Librocarburos, todos los jóvenes de la provincia vienen aquí, entonces es una forma también de hacer ese camino para integrarlos al mundo laboral. En el sector de la camionera hay mucha irregularidad y más que nada en los últimos 6 u 8 meses hay problemas en el mercado que evidentemente impactan en la fuente laboral. Y además de ello, lo que comentábamos recién en el foro, cuando pedimos el tema de las fiscalizaciones, porque hay muchas empresas que son de afuera y tenemos el gran inconveniente, a ver, vienen de afuera, perfecto, nosotros también los ríos negrinos vamos a veces a otra jurisdicción, pero siempre con el trabajo registrado. Acá el gran inconveniente es que el trabajo es no registrado. Entonces cuando hacemos fiscalizaciones, detectamos que no están registrados los compañeros que están al frente de un volante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!